¡Hola, hola hermosas! Mi nombre es Mónica Sánchez y estoy muy contenta de estar aquí en este canal de mi amiga Pau. Les invito a que después de ver su video completo, pasen a ver mi video. Les traigo esta opción de maquillaje. Es un cat crease en tonalidades verdes. Así que espero que les agrade y después de ver este video de mi amiga Pau, no se olviden pasar a mi canal y también mirar este video que hicimos en colaboración Pau y yo para todas ustedes. Así que espero que les encante y las espero por allá. Muchas gracias por todo su apoyo y nos quedamos viendo el video de mi amiga Pau. Bueno mis dos, comenzamos con esta colaboración. El maquillaje que realicé el día de hoy es en tonos rosados. Voy a estar utilizando esta paleta de OPB. Ya sabéis que tienen código de descuento KAWAIDOL1. Vamos a estar utilizando un color Fuchsia, pero primero vamos a aplicarlo suavemente con una brocha que sea suave. La vamos a estar aplicando lo que es en la cuenca. Esta sombra la voy a estar usando como transición, pero vamos a utilizarla nuevamente, pero como que con un poquito más de cantidad. Entonces para eso voy a agarrar otra brocha. La brochita que voy a estar agarrando es la de Ducolor. Ya saben que también tienen código de descuento. Es un poquito más apretada esta brocha, así que me va a servir a coger más producto. Esta es la misma sombra prácticamente. Y lo que hice fue agarrar más color para darle como que más intensidad a lo que es el Katwurst. Ahora voy a tomar un pigmento suelto. Este de aquí es de la Splash. Y lo que voy a hacer es humedecer la brocha. Esta brocha es pequeña, también es de la colección de Ducolor. Y vamos a marcar como si fuera nuestro párpado móvil. Como pueden ver, como está húmedo, pues se nos hace muchísimo más fácil de poder manejarlo. Luego de que hemos agarrado la sombra húmeda, ahora vamos a agarrarla en seco para que pueda agarrar mucha más pigmentación. Ahora vamos a tomar un brillo suelto también este de la Splash, pero es un tono rosa. Y lo vamos a aplicar en la línea, o sea en el Katwurst, en esa división. Pero lo que voy a hacer aquí es aplicar un poquito de pegamento, ya que el polvo, bueno los polvitos, los brillos son sueltos. Y lo vamos a agarrar con una brocha pequeña y vamos a aplicarlo de poquito en poquito. Si es que ustedes quieren el maquillaje un poquito más exagerado o más elaborado, puedes aplicar otros brillos mucho más intensos. También le puse un poquito de estos brillos de la marca The Glitter Injection por encimita. Y luego lo que vamos a hacer es el delineado. El delineado lo pueden hacer a su gusto o lo puedes hacer mucho más grueso o más delgado o más alargado. Ahora de esta misma paleta voy a agarrar este color como un color coral. Y con una brocha pequeña vamos a ir aplicando hacia abajo. Si gustas combinar otras sombras, sean más oscuras, también lo puedes hacer. Pero como que quise hacerlo esta vez con colores rosas. Ahora para darle un poquito más de oscuridad agarré esta sombra que es también de OPV. La apliqué también debajo, bien pegado a las pestañas. Luego vamos a utilizar un lápiz negro. Y también si es que ustedes gustan pueden hacer este piquito en lo que sea en el lagrimal. Esto también nos ayuda como que los ojos buscan como que más largos, más alargaditos. Y también se ve bonito pero ya depende de gustos. Esta parte la puedes omitir si no te gusta. Ahora vamos a pasar un poquito de máscara en las pestañas de arriba. Difuminamos un poquito el color debajo de las pestañas inferiores. Si es que gustan ustedes pueden aplicar más o lo pueden difuminar. Siempre me gusta aplicar esta máscara del Macol debajo de las... Bueno, en las pestañas pequeñas, perdón. Ya que me gusta como que se ven mucho más grandes las pestañas. Mientras que vamos aplicándole pegamento. Estas pestañas también son de Mónica. Así que si gustan chicas ya saben que pueden obtener sus pestañas. Aplico también un poquito de polvo suelto para sellar lo que es mi base. Y ahora sí vamos a aplicar lo que son las pestañas. También lo que vamos a hacer es retocar nuestro contorno, nuestro rubor, lo que ustedes gusten. Ahora el labial depende de cada una. Yo le quise poner un lip gloss. Este de acá es de la Splash. Pero como lo vi muy pálido le quise aplicar otro también por encimita. Son dos labiales que junté en esta ocasión. Lo que me gusta es que son bien pigmentados. Y no hay necesidad de que tengas que aplicar como que bastante cantidad para que se note el color. Mientras menos cantidad la apliques, mucho mejor. Ahora solamente le aplico el otro que es un poquito más clarito. Y esto nos va a dar como que más volumen en los labios. Y bueno mis dos, eso sería todo. Espero que les haya gustado nuestra colaboración con Mónica. Y bueno, espero que también te haya gustado a ti Mónica. Gracias por la colaboración. Y ya no se olviden de chequear el canal también de Mónica. Que está abajito en la cajita de información. Y bueno mis dos, nos vemos hasta el próximo video. Y cuídense de mucho. Bye bye.